Y este video dice así, amemos, yo no sé por qué después de todo lo que hemos tenido que vivir, a nosotros afortunadamente no nos afectó en muchas cosas lo que vivimos en el 2020, pero sí que mucha gente sufrió mucho económicamente, mucha gente perdió su familia y pasaron mil cosas y aún así somos tan hipócritas, pero hipócritas de estar peleando dentro de la casa con la pareja o con las personas con las que vivimos y por fuera aparentamos que no, no, todo está bien, todo está perfecto, no seamos hipócritas, aprendamos a amar, no es posible que después de todo lo que hemos tenido que pasar, quién se iba a imaginar que íbamos a tener que pasar por una pandemia, sea cuento, sea historia, sea invento o no, de todas maneras eso afectó mucho porque muchas personas no pudimos viajar a ver nuestros familiares y es la hora que no hemos podido ir a hacerlo y aún así somos tan hipócritas de mostrar una cara que no es real frente a la gente, si lo que realmente importa es de puertas para adentro y aprendamos a aceptar y a regalar cosas, a regalar piedras, a regalar flores, a regalar tarjetas, a regalar cualquier cosa, pero yo recuerdo que mi sobrinita mayor el primer regalo que me hizo fue una piedra, una piedra que aún tengo guardada después de muchos años y para mí esa piedra significa que para ella esa piedra era importante y era un regalo que le daba a la tía con todo su cariño y hay gente que ni siquiera valora la flor que el esposo le trae, ni siquiera valora un detalle, son tan hipócritas que afuera muestran la cara que no es y a mí eso de verdad me da mucha rabia, de verdad como dice el doctor Walter Rizzo es mejor una buena separación que un mal matrimonio, no sigan trasteando y cargando pendejadas y cosas ahí que ninguno de las personas que están involucradas crecen realmente sino que viven en un mundo oscuro, en una casa que no tiene ningún sentido, que estén juntos y pasa con muchas personas, con hermanos, con tíos, con primos, créanme que de verdad que persona que no aporta, persona que lo único que hace es criticar y joder, sáquenla, sáquenla sin problema, que uno no está en la vida para estar aguantándose las chocheras de la gente y estar aguantándose las pendejadas de la gente y lo mismo hacen con uno, lo mismo hacen con uno, yo me pongo a pensar y para nosotros el 2020 fue un año maravilloso, increíble, gracias a Dios nos movimos lo suficiente, tuvimos buen trabajo, incluso este año estamos un poco más quietos y eso sí que me preocupa un poco, pero después de todo eso, en ese año me di cuenta de verdad quiénes eran amigos, quiénes eran familia, no porque yo necesité una llamada o necesité un mensaje, pero me di cuenta de la gente que se alejó por cualquier cosa, incluso por detalles muy sencillos y gente que simplemente dejó de hablarnos y está bien, está bien, porque no aceptamos esas cosas, porque no aceptamos que otras personas ya no quieran compartir con nosotros o que nosotros ya no querramos compartir con personas que de verdad no consideramos que nos aporten nada positivo, pero no seamos hipócritas, realmente a mí me duele mucho ver cómo hay matrimonios y personas que viven dentro de la casa, un infierno dentro del hogar, se maltratan, se tratan mal, se odian y por fuera se toman de las manos como si nada pasara, solo por el hecho de decir ay no, es que mi vecino, qué dirá, no, si yo me separo mi vecina, qué dirá, solo por el qué dirán, pensando en el qué dirán, qué le importa a usted que diga a su vecino si lo que necesita a usted es estar tranquilo, estar en paz, estar consciente de lo que está haciendo y no estar pensando en pendejadas y en gente que en realidad no le afecta en nada a usted y de verdad que es un tema que he escuchado casos en los que el esposo le trae la flor a la esposa y la esposa dice y eso pa' qué o eso tan feo o al contrario, si en este mundo estamos para dar a la gente para poder aportar algo positivo, pues si alguien ya no te aporta, sácala, no importa quién sea, sácala pero no vivas hipócritamente, de verdad que eso es un peso muy feo y sobre todo porque queremos que los demás piensen de nosotros lo mejor y nunca va a ser así porque hay personas que nos apoyan y hay personas que no hay personas que nos critican todo el tiempo pero hay personas que están con nosotros enviando mensajes positivos y qué podemos hacer, así son, así somos y no podemos estar pretendiendo caerle bien a todo el mundo y hacer lo que a todo el mundo le parece bien que hagamos y si se fijan al fondo tal vez no logran verla pero al fondo, al fondo hay una piedra vamos a ver si me puedo acercar y se las puedo compartir gracias a la vida por mi amiga permanente, mi hermana, mi hermanita dice miren, es una piedra pintada a mano y es un detalle que para mí es muy muy importante me lo regaló una de mis hermanas en un cumpleaños, me lo envió nos llegó gente, me puse el tapabocas y miren, pero bueno, les mostraba la piedrita una piedrita que puede ser un detalle tan simple para muchas personas es algo que dura mil años porque no aprendemos a valorar cosas sencillas, simples, fáciles pero que son de verdad de corazón, eso era lo que les quería decir ahora sí me voy, adiós Música Música Música